Buenos días República Dominicana, buenos días Santiago, buenos días al mundo. Ya estamos aquí para dar apertura a Diario 55 en esta versión correspondiente a este miércoles 28 de octubre del año 2020. Nosotros originando esta señal en el Estudio B, Super TV Canal 55, Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Como siempre, hoy estaremos desarrollando dos horas de programa. La primera parte es la parte informativa, la segunda parte el café de Diario 55. Hoy nuestro contertulio, el empresario político Rubén Polanco, estará conversando con nosotros en su condición de dirigente perremeísta, que está afuera también, pero es parte de este partido y con él conversaremos muchísimos temas referentes a la comunicación, a lo que se está viviendo en el sector empresarial y por qué no el tema gobierno, el tema partido también. Bien, como siempre, nosotros agradeciendo las palabras que recibimos cada mañana desde el Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Palabras que nos fortalecen el alma, el espíritu, para empezar nuestro día de manera positiva y que nos recuerda el compromiso que nosotros tenemos con el planeta, con nuestra sociedad, con la República Dominicana. Así que gracias a todos por estar aquí, nuestra gente de Colombia, nuestra gente de Ecuador y de los demás países que se comunican con nosotros. Buenos días a don Fran Rodríguez, que está aquí con nosotros. Buenos días, Edison Meléndez, saludos. Buenos días a toda la teleaudiencia que nos sigue cada mañana a través de Super TV 55, el canal de todos. Luego de la Santa Misa, que se origina en la parroquia Santuario Nuestra Señora de la Alta Gracia. Aquí estamos con la gracia y la bendición del Todopoderoso para compartir con ustedes la entrega de este miércoles. Estamos a 28, se va el mes de octubre. 302 días transcurren de este año, 2020. Faltan 64 días para que estemos despidiendo este 2020. Así es. Bueno, muchas expectativas con el tema del inicio del año escolar. Bueno, sería 2021, porque 2020-2021, sí, porque lo empezaremos en noviembre, pocas clases. Muchas expectativas. En el día de ayer, la ADP de Santiago, encabezada por Miguel Jorge, realizaron una rueda de prensa. Y que nosotros también hemos advertido y que tenemos esa sensación de que las cosas, al final vamos a tener que volver a la estatua anterior. Porque no ha habido forma, los profesores no se sienten parte del proceso, una formación en una sola línea, de usted sentarse a ver lo que están diciendo unos extranjeros ahí, porque ni siquiera son dominicanos explicando cosas, a usted pararse a una televisión a simplemente escuchar. O sea, cosas como que a veces uno se ha detenido cuando va en el vehículo, cuando está en la casa, y uno dice, pero como que esto no tiene, no tiene sentido que esto sea en una sola vía, viendo espacios. Y no sé, la histeria que hemos nosotros tomado con esto no nos gusta. Apostamos a que todo salga bien. La ADP tiene muchas preguntas y muchas expectativas. Dicen que, decían los profesores de Santiago, que esto va a ser algo no muy halagüeño para el lunes, y estiman ellos que ni siquiera para el año escolar, porque los maestros simplemente han sido, escucha, Fran, del proceso, que no se le ha integrado a ser parte de esta toma de decisión. Consciéntese en una televisión y eso que dijo un señor argentino, colombiano, que nadie sabe, eso usted lo va a aplicar y eso yo creo que al final. Pero vamos a ver si aquel adagio popular que dice que la carga se arregla en el camino nos ayuda, porque la verdad que la educación es algo fundamental. Y hemos visto que ha habido mucha exclusión y no se ha permitido como debate con eso. Dijimos por ahí y ahí por ahí le dimos. Bueno, esperamos nosotros que educación y el sistema puedan salir peligroso, por lo menos superar toda esta situación que se presenta por la pandemia. Hay que iniciar el año escolar y uno espera lo mejor, uno no quisiera ser pájaro de mal agüero, pero sí quisiéramos que el año escolar pueda, con algunas dificultades que va a presentar, y esto por ser un tema, una metodología, una implementación con herramientas que no eran las acostumbradas. Vamos a apostar, ojalá que todo salga bien y que podamos nosotros ya enderezarnos el próximo año cuando la pandemia haya tomado otro rumbo. Vamos a recibir a Xiomara que está con el Café Santo Domingo aquí tempranito en la mañana. Cambiando el aroma de este estudio. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Ayer el amigo suyo fue protagonista de titulares, Leonardo Faña. Estuvo en un programa de televisión, habló de las instrucciones del presidente Luis Abinader de que no se quede nadie en el tren gubernamental de aquellos que ayudaron a ganar la presidencia y el poder en la República Dominicana. Pero un tema muy interesante, parece todavía que existe esa espinita. Dice Faña que los artículos de primera necesidad se pueden reducir en un 50%. Yo dije ayer de las ferias, siendo él el jefe del Frente Agropecuario del PRM, las ferias que él hizo y vendió productos. Porque simplemente es simple, es usted crear los mecanismos de cómo acercar eso a la gente porque un plátano en finca vale un peso, en los supermercados se lo venden pesado. Un guineo vale en finca 50 centavos y le llega a la gente a 7, 8 pesos. Yo quiero que usted me explique, si hay plátano dominicano, porque los colombianos, los hondureños y otros le han robado el mercado en Nueva York a los plátanos que enviamos desde aquí. Si un plátano en Nueva York, 3, 4 plátanos te cuestan un dólar, un plátano que sale de República Dominicana, ¿cómo es posible entonces que aquí te cueste 35 y hasta 40 pesos un plátano? ¿Cómo es posible? Si el plátano se produce aquí... Ahí está el asunto, de donde debe intervenir el gobierno. Dice Faña que todavía existe un monopolio de importación de los artículos de la canasta familiar. Dice que son cuatro aquí los que están importando. ¿Por qué no me gustó el señor que designaron ahí? ¿Por qué es parte de eso? Con ese grupo de Osmar Benítez, el ex ministro de la presidencia que salió, y un grupo. Se han inventado de que una bolsa, donde usted va a participar y solamente participan las cuatro empresas más grandes. Él está pidiendo al presidente que convoque al director de INESPRE, director o ministro de Agricultura, y él, que está en el Instituto Agrario Dominicano, que convoque a una reunión. Dice que hay que distribuir esto, las tarjetas o los derechos, ¿cómo le llaman esto?, de importación o de los importadores, la licencia, y que el 50% de esas importaciones la haga directamente el INESPRE. Claro. Que lo haga el INESPRE. Él está dando muchas sugerencias ahí, que no la da un empresario, como es el que está en el Ministerio de Agricultura, que tiene plátano, que tiene guineo, y entonces a veces es difícil usted luchar contra sus propios intereses y sectores que son sus aliados. Es muy difícil. Exacto. Su industria, porque es que ahí está el detalle. Por eso no se puede ser juez y parte. Y siempre aposté a Leonardo, que aparte de ser un gran técnico, es lo que pasa, la diferencia de un empresario y un político. Los empresarios, que eso está muy bien. Su objetivo es buscar rendimiento. El político, por lo general, hasta para lograr una buena imagen, está tratando de vincularse y ver cómo funcionan las cosas. Sí se puede. Pues no me diga usted a mí que si un plátano en finca vale un peso, usted no puede buscar la manera, a través del INESPRE, a través de lo que sea, de que a la gente un plátano le llegue a cinco pesos. Y ahí está ganando el productor. Porque al final, te lo compran y terminan hasta estafando al pobre productor, que le pagan, por ejemplo, los supermercados, que no hay cosa que pague, que sea más mala paga que esos supermercados. Le pagan a 120 días, 90 días, a 60 días. Y el Estado tiene que intervenir. Por eso en economía hay dos teorías. La teoría de Friedman, que es el que habla que dejen la cosa, que eso se organice sola. Y está la teoría de Keynes, que dice que el Estado, la teoría keynesiana, que el Estado sí tiene que interferir. Y aquí hay un excedente de muchos productos. El mercado bilateral con Haití está cerrado. Los factores que inciden siempre para el aumento de estos productos es el dólar, es el combustible, y todo está igual. Todo está igual. No hay explicación. Veía ayer en la prensa que en la capital, una lira de pollo, 75 pesos. Fran, ¿qué es lo que hemos visto? ¿Cuáles son las empresas que se han aperturado en los últimos días aquí? Supermercados. Porque la gente, al estar en las casas, los supermercados han sido uno de los negocios más rentables. Entonces, el Estado, como ente regulador, debe poner topes y decirle, no, eso no puede ser. Hasta aquí, yo te permito, tu margen de utilidad no puede ser superior a tanto. Porque usted se pregunta, y Fran acaba de decir una cosa, el excedente de pollo que nosotros mandábamos hacia Haití, que no se está haciendo, una ley económica, es decir que mi oferta tiene que ser mayor porque tengo unos pollos que a alguien no le estoy vendiendo. Entonces, ¿qué debería, debería, según la lógica económica, descender el precio del pollo? Porque tengo una oferta superior a la que debería tener porque tengo un mercado que no me está comprando. Aquí no. Aquí hasta las leyes económicas no se cumplen. Porque no hay sentido. Señor, es uno de los mayores consumidores de los productos agrícolas del país. Son los hoteles y están prácticamente cerrados. ¿Dónde está yendo el excedente de la producción agrícola? A ninguna parte. Lo están aprovechando para sacar provecho en medio de esto. Porque la gente cuando está, como estamos los dominicanos y como está todo el mundo al pendiente de esta pandemia, a veces no tiene el momento para salir a decir eso, pero yo creo que sí hay forma, sí hay manera. Por eso no se puede ir al Estado, que era lo que teníamos antes y pensábamos que iban a cambiar el estilo. Tenemos un grupo que controla esas cosas, las importaciones, y que no permite que se desarrolle el campo. Y pensábamos que las cosas iban a ser diferentes. Y cuando vimos a quién se puso en agricultura, nos dio mucha pena porque vimos que tampoco es el tiempo del campo. Lo que uno no entiende realmente, la oposición tenían los mejores expertos, los más conocedores económicamente hablando. Tenían un equipo el que uno entendía iba a resolver muchas cosas, iba a cambiar el rumbo de muchas cosas, pero ha sido todo lo contrario. Y fíjate que todavía no ha llegado diciembre, que en diciembre tiende todo a subir de precio una vez más. Entonces uno se pregunta, ¿y a dónde vamos a llegar? Porque el poder adquisitivo para muchos es menor o es el mismo. El salario sigue siendo el mismo y ya la canasta familiar va muy por encima de lo que proyectaba el Banco Central de la República Dominicana. Es decir que el presidente va a tener que tomar en esto medidas que vayan a favorecer a la población porque no aguanta más y se van a gastar, se van a quemar en solo dos meses y medio. Porque tienen como gobierno en estos momentos. Son muchas de las cosas que hay que enderezar en la República Dominicana. Y uno espera que esas pequeñas cosas también que hacen lo macro, lo mucho, poquito, hacen un gran volumen, pues también le meta mano por ahí. Por eso es fundamental, fundamental, las ideologías. Que no estamos hablando de que si izquierda, derecha, centro, no hay nada de esto. De que en los partidos se pueda crear ideologías. Y que la gente sepa en qué cree la gente. Porque uno se pregunta, ¿qué orientación política tenía Danilo Medina? Uno no sabe si era de derecha, si era de izquierda, si era de centro. Y uno se pregunta, el presidente Abinader, ¿es de la derecha? ¿es de la izquierda? ¿es del centro? ¿De dónde son? Entonces, eso nos ha hecho daño. Porque nosotros vamos ajustando y poniendo parches a las cosas. Sin ninguna visión de en qué creemos. ¿Cuáles son nuestros principios básicos? ¿Creemos económicamente en la teoría de Keynes? ¿Creemos en la de Friedman? ¿Somos del centro? ¿Somos de la derecha? ¿Qué creemos? Para uno saber y para que los electores puedan decir, no, pero que mira, yo creo en esto. Yo soy keynesiano, yo creo en la intervención del Estado en todas las actividades. O no, yo soy el seguidor de Friedman y creo que el Estado debe ser pequeño y que no se meta simplemente en nada. Pero es que aquí de verdad, tú no me entiendes. Mucho bla, 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 y al final no se resuelve nada. No hay razón para que ni el pollo, ni ninguno de los productos de primera necesidad estén teniendo alzas. Tasa del dólar estable. Tenemos producción suficiente, tenemos combustible y tenemos muchísimas cosas. Pero ahí está. La pelota está en la cancha de las autoridades. Que sí hay una y mil formas de cómo bajar el precio. Que muchas veces, Fran, es el tema de que tú estás obligado a tener que ir a pagar lo que le dé la gana a un supermercado, porque a lo mejor tú no tienes la liquidez. Tú tal vez tienes tres, cuatro tarjetas de crédito y no tienes un peso en efectivo. Y eso te obliga a ti a tener que ir a pagar. Ah, que pasó una guagua de Inespre. Y el dinero, la liquidez, el efectivo, ¿dónde está? O la pollera que está al lado de la esquina. Sí. Que no te coge la tarjeta. Bueno, ese es el tema, que es algo fundamental, que a veces el que no conoce una sociedad, el que no entiende una sociedad, es difícil que pueda realizar cosas que de verdad te impacten. Publicidad y ya volvemos con las portadas de los diarios. Diario 55, su revista informativa. Gracias. 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 Vamos a dar un vistazo a las principales noticias, las portadas de los diarios en la web, algunos de los diarios en la web, iniciando con Diario 55, que sirve de soporte al sistema informativo de este canal, en portadas Andy Philpo, que es el presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago, que rechazan la planta de gas al lado del HOMS. Entre el Hospital Metropolitano y Amaprosan, ya están acondicionando el terreno para la instalación de una distribuidora de gas licuado de petróleo. Pero ya hay una en el frente. Y se están oponiendo a menos de 200 metros. Que es lo que la ley no contempla. Es decir, que la ley dice que es 200 o más metros. Y entonces están a menos ahí de un centro hospitalario y un centro recreativo. Y por demás están cerca de una, la que está, que está frente al Jonay, al lado de una empresa que tiene una cardera, que vende porcelanatos, que uno no se explica cómo es esto. Ulises Rodríguez anuncia que la industria ampliará apoyo a jóvenes innovadores. Hermanos, y eran empleados de finca durante disputa por una herencia en Palo Verde. Esto es Montecristi. Militares recuperan caballos en inmediaciones de Río, masacre de Pepillo Salcedo. Clunáutico de Montecristi lamenta accidente. Es en el que se vio envuelto Juanchi Sánchez. La imprudencia. Inéspre llevará bodegas móviles a familias pobres de Santiago. Diputado de Santiago, somete proyecto de modificación a la ley de jubilaciones y pensiones. Este es Leonardo Alfonso Aguilera. Leito. Saúl Abreu ayer estuvo con nosotros en el café de Diario 55. No me opongo al proyecto Diego de Ocampo, pero sí que haya revisión donde exista la viabilidad y sostenibilidad. Santiago Oeste reclama equipar policías y cuartel. Gobernadora Rosa Santos busca soluciones con musicólogos y empresarios de la música. La información. Otro diario que se origina en Santiago. Presidente Abinader anuncia trabajos transformación de la ciudad colonial. Ayud dio el Picasso para un hotel que se va a construir. 95 millones de dólares será el costo. Un hotel cinco estrellas. 170 personas serán favorecidas directamente con empleo. Petka recibe expedientes sobre irregularidades de INAPI y plan social. Ayer llegó el director general de contrataciones públicas, Carlos Pimentel, con toda documentación a mano. Ito Bisono presenta plan para dinamizar zonas francas. Déficit eléctrico se reducirá en 400 millones de pesos. Salud pública notifican una defunción y 165 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Embajada de Estados Unidos y la AMESID renuevan programa de becas Fullbright. Vamos ahora al listo en diario. Brote de COVID-19 obliga al cierre del departamento de salud pública. Van a medir el internet que ofrecen las telefónicas, dice el presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Rechazan propuestas de Carlos Slim sobre edad, retiro y de trabajar solo tres días a la semana. Es un tema internacional y toma notoriedad porque tiene empresas en el país. En otra de las noticias, más casos de corrupción llegan a la PETCA. Ahora los del Plan Social y el INAIPI. Haitianos enfurecidos bloquean otra vez la frontera dominico-haitiana. Willy Antonio Sosa, árbitro, pone una fritura por causa de la pandemia. Ministra de Cultura deplora con visiones en que encontró museos del Estado. Detienen empleado de la Fiscalía del Distrito Nacional acusado de introducir sustancias narcóticas al Palacio de Justicia. Haitianas Copancayen espera turno maternidad La Altagracia. Familiares del fotógrafo Juan Alfredo Díaz, desaparecido hace ocho años, piden reactivar las investigaciones. Diario Libre, noticias en portada. Senado de la República corre con los gastos de los empleados de las oficinas senatoriales. Abinader dice, tiene que haber pacto fiscal, aunque a muchos no les guste. Empresarios de la zona industrial de Herrera no quieren el mercado de la pulga en ese lugar. Más de tres años a la espera del Hospital Padre Villini en la ciudad colonial. Retoman mañana caso de Brecht luego de prolongada pausa a causa del COVID-19. Lo que piensa Abinader del caso Kimberly Taveras. Esto lo dio a conocer su impresión en una entrevista concebida a Alicia Ortega. De este tema poco se había hablado. Dice, tiene que ser y está siendo investigado como debe ser y se haría con cualquier otro servidor público de la pasada gestión. Dijo que para eso existe un Ministerio Público Independiente. También dijo que él no se puede inmiscuir en los temas judiciales. La esposa dijo, yo nada más estoy viendo. Yo no voy a opinar. Está más tranquila en estos últimos días. Es eso así. Está más tranquila. No, no digo yo que estaba opinando con mucha frecuencia sobre situaciones del Estado. Yoni Ventura recuerda su 50 aniversario de casado. Mi suegro no quería un músico para su hija, Josefina o FIFA, como le dice. Gobierno estudia impartir clases presenciales con permiso de los padres. ¿Cómo es? Este titular dice que, ¿cómo se llama? Gobierno estudia impartir clases presenciales con permiso de los padres. El presidente Luis Abinader dijo que de concretarse tendría que haber condiciones muy especiales. Lo está estudiando junto al Ministerio de Educación. Juan, esta posibilidad de impartir docencia presencial en lugares físicos o específicos y con ciertas condiciones, además de la autorización de los padres. Vamos a las internacionales y los deportes. Ayer ganó el equipo de los Doyers la serie mundial. Más información con Edison Meléndez. Gracias, Fran. Iniciamos en París. Y es que ayer, en el arco del triunfo, hubo que evacuar a cientos de personas por una amenaza de bomba. Los casos de coronavirus a nivel mundial superan los 43 millones de casos. China promete represalia contra Estados Unidos por vender misiles a Taiwán. Biden y Harris derogan la política de Trump. Derogarán la política de Trump hacia Cuba y parte de los países de América Latina. División de opiniones en la frontera norte de México por las elecciones de Estados Unidos. Estas son las principales noticias en el plano internacional. En las deportivas tenemos que Soterios Ramírez, electo inmortal al deporte dominicano. Si va a UFC, visita Jarabacoa en el estadio Concord. Dodgers campeones de la serie mundial. Finaliza la sequía de 32 años sin ganar. Tras vencer anoche a los Reyes en un sexto partido. Willy Antonio Sosa, árbitro, pone una fritura por causa de la pandemia. El Licey no importará a jugadores de posición. TJ y Polonia tienen nuevos roles con una meta común en las águilas sibaeñas. Ferrer y el esfuerzo de que llevó a integrar equipos y árbitros a las grandes ligas. Estas son las más importantes noticias en el plano deportivo internacional, nacional, regional y local. Nosotros a la publicidad y cuando retornemos entonces ampliamos, comentamos, analizamos algunas de estas y otras noticias. Diario 55, su revista informativa. Gracias. 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 En el día de ayer estuvo el expresidente de la República, Lenén Fernández, por el Congreso. Se inauguraba las oficinas del bufete o la representación senatorial de la Fuerza del Pueblo. Allí estuvo reunido con el presidente del Senado, el santiaguense Eduardo Estrella o santiaguero, quien es el presidente de Dominicanos por el Cambio, pero quien fuera aliado al Partido Revolucionario Moderno. Y con él conversando, le decía de que, recordará que el partido que él representa, la Fuerza del Pueblo, era la segunda mayoría. Que al PLD que ni se atreva, porque le va a dar otra pela en los tribunales, ya han habido dos. Usted recordará que esto del transfugismo está contemplado en la ley de partidos. Recuerden que hubo ley electoral y ley de partidos, y esto del transfugismo estaba contemplado que, en una oportunidad, conversando con nosotros, el diputado de Santiago, Máximo Castro Silverio, dijo que querían cambiar el término, porque sonaba como muy pesado, como muy fuerte, eso de transfugismo. Y con dos diputados, que después de haber ya la Junta proclamado, esos dos diputados, hubo un fallo del tribunal electoral, donde se le concedía entonces a la Fuerza del Pueblo, esos dos diputados. Leónel dice que no vayan a los tribunales porque van a perder, van a perder. Esto es a interpretación del Tribunal Constitucional, quien es a quien corresponde ventilar, conocer esta situación que se presenta. Es la interpretación del artículo 178 de nuestra Constitución, que usted lo va a interpretar. Víctor Fadul, que ayer dio unas declaraciones en torno a eso y que estuvo con nosotros, hablaba de que el que tiene la representación es aquel que en el proceso electoral ganó la mayoría. Aunque después estos, de haber sido proclamados, juramentados, se fueran hacia el partido La Fuerza del Pueblo, debilitando y entonces cargando más poder a la fuerza del pueblo en cuanto a mayoría se refiere. Ayer hablaba Víctor Fadul a propósito de estas declaraciones de Leónel Fernández, diciendo, observo a los guachimanes de la Constitución proclamar ser la segunda fuerza en el Senado y tener la representación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Por qué no vienen al Congreso a protestar por el respeto a la Constitución e institucionalidad? ¿Por qué no llamamos a Pompeo? Y todo esto refiriéndose a las protestas, a la presentación tanto de Luis Abinader como de Leónel Fernández frente al Congreso, donde firmaron un libro en contra, repudiando el que se modificara la Constitución de la República y que Danilo pudiese ser candidato una vez más. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también opinó sobre el tema y fueron de las cosas que a entender de mucho llevó a Danilo Medina a no tocar la Constitución de la República. Otro tema, ayer el PETCA llevó hasta la Procuraduría General de la República todas las documentaciones necesarias que ellos pudieron conseguir en las investigaciones que se hicieron. Dos personas muy allegadas al expresidente de la República, Danilo Medina, Comadres, ambas, Berlinesa Franco, la viuda de Juancito Spor, como se le conocía, y la señora Iris Guava, quien primero fue directora de pasaportes y luego estuvo en el plan social de la presidencia, que es por lo que se le está y se le va a investigar o se le va a llamar a la Procuraduría. Berlinesa, ustedes recuerdan el escándalo, en este Instituto Nacional de Atención a la Primera Infancia, como se llama el INAIPI, será también convocada, será citada la Procuraduría General de la República. Pero los FLAI no están picando cerca del presidente con ellas dos. También hay un caso pendiente con Céspedes Silvestre. ¿Quién es este señor? Ese era el jefe de la seguridad del presidente Danilo Medina. Este llega de la mano de Sigfrido Párez Pérez, que era el jefe del DNI, y trabajó con él cuando estaba en el 2009-2011 en migración. Allí estuvo trabajando, siendo coronel, ganando 33 mil pesos mensuales. Luego, cuando es nombrado por Danilo Medina, en la presidencia de la República, pasa a un salario de 200 mil, ascendiéndolo a general. ¿Cuál es la investigación? ¿Cuál es la denuncia? Que este señor ha declarado bienes, muebles e inmuebles, por más de mil millones de pesos. ¿O se le está conociendo? Tiene unas naves, una granja avícola, con las carpas donde están instaladas, climatizada, climatizada. Ahí tiene gallinitas ponedoras, que hay que tratarla bien para que produzcan más. Y tiene 40 millones en solares y propiedades, donde disfrazaba todo esto según las denuncias que se están haciendo, y las investigaciones, con una compañera pastora, que dicen en la testaferra. Lo que hay que preguntar, ¿pudo este señor, él solo, construir toda esta fortuna? ¿Era quien sugería los nombramientos en las diferentes instituciones castrenses? Hasta de compra se habla, en esas instituciones, él era quien manejaba desde el palacio. Y por eso se habla de grandes negocios, desde el palacio. Es terrible, es terrible esto, y vamos a ver a dónde termine de llegar esto. Yo quiero tocar otra vez con el tema que Fran inició, la segunda mayoría. Y de verdad, yo lamento mucho que los políticos sean tan, ¿cuál sería la palabra? Correcta y que no sea ofensiva, porque mi objetivo no es ofender. Vamos a decir coherentes. Señores, nosotros hace cuatro años tuvimos el mismo debate. Y hoy lo que creían una cosa, creen otra. Y nosotros defendimos en ese momento. Que debiera ser el referente a la hora de tomar la decisión. Sí. Hace cuatro años, y es hasta un ejemplo de que usted entienda lo que es el poder y lo pasajero que es. que hoy usted está arriba y si usted golpea, lo van a golpear en un momento. Y es una rueda. Cuando se da el momento, después en el 2016, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, sacó dos senadores. El senador de Puerto Plata, que a la vez es el presidente del PRM y al mismo tiempo es el representante del PRM o de la segunda mayoría en el Consejo Nacional de la Magistratura, y estaba este señor del Seibo. El gobierno intentando desconocer que el PRM era la segunda mayoría, intentó hacerle una mayoría al PRD para desplazar al PRM. y le mandó un senador del senador de Cotuí, supuestamente renunció del PLD y pasó al PRD para entonces tener dos y dos e intentar colar un partido que no había sacado un 5% como la segunda mayoría por el hecho de tener dos senadores. La sociedad, los medios de comunicación, nosotros aquí dijimos la segunda mayoría es el PRM en ese momento porque había sacado en esas elecciones primero un 35% y no había que ir a la luna para saber porque cuando hablamos de gobernanza, de mayoría, de equilibrio, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es la representación? Es la transferencia que la gente hace al representado y a quién le hizo esa gente la transferencia a esos senadores que se fueran es una cosa y como lo hice en aquel momento defendiendo al PRM que era la segunda mayoría hoy lo hago a favor del PLD partido con el que no tengo ningún tipo de vínculos ni he recibido nunca porque se lo digo aquí nunca he hablado por encar ahora trato de ser coherente y un poco decente al utilizar estos medios y lamento que sea el PRM que fue víctima de eso el que hoy se pregunte cuál es la segunda mayoría cuando le tocó firmemente defender su espacio la justicia la controla Leonel Fernández y si esto llegara a los tribunales le van a fallar a su favor como lo hicieron con la ley y ya el presidente del PRM emitió su juicio en torno a quién es la segunda mayoría claro que sí que no debió el que tenga la mayoría de senadores en el congreso en el senado esa es la segunda fuerza entonces eso es una charlatanería que es inaceptable porque cuando hablamos de seguridad jurídica no estamos refiriendo a eso estoy yo defendiendo al PRD al PLD bajo ningún concepto estoy respetando lo que son los pesos y los contrapesos porque a mí no me interesa que ahorita se pongan de acuerdo la fuerza del pueblo y el PRM para que pongan personas del agrado de esos grupos porque al final eso nos hace daño como nación y quise tocar el tema por eso mismo que Fran dijo de yo ver al presidente del PRM que en un momento se le intentó hacer al PRM lo mismo que el PRM está haciendo ahora ¿cómo te puede decir que un partido que no llegó a un 5% es la segunda mayoría porque tenga un grupo de tránsfugas? Pensemos en el peso y el contrapeso porque el tema es que aquí no nos gusta que nos digan que no nos hemos acostumbrado a creernos príncipes y princesas cuando llegamos a los espacios que yo soy el jefe y que yo soy el presidente y que yo soy el director donde no hay balance hay problema y lo que más lamento es que un partido que haya sido víctima de una cosa hoy lo esté promoviendo en un partido que ni siquiera es coherente con lo que plantea y lo que dice un partido que vive promoviendo a independientes porque por lo menos el PLD su indecencia lo de ello era lo foque no yo voy a hacer una cosa y voy a hacer una pantalla y pongo a mi gente eran coherentes los PLD eran coherentes en el sentido de que decían no 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 esto es de nosotros y nos cogemos la mayoría y le damos un ching a los otros pero aquí el discurso no se entiende ya nos vamos el discurso aquí no se entiende el discurso por un lado es independiente y por el otro lado se intenta desconocer la verdadera segunda mayoría que es el PLD y al final quien va a terminar maleado con esto es el mismo gobierno porque están apostando a gente que no son aliados de ellos y que serán su dolor de cabeza al PLD le va a tomar tiempo recomponerse porque ahí no hay un líder que tome la rienda de ese partido no hay un liderazgo fuerte que pueda reencauzar ese partido y ahí está el presidente Danilo Medina con una mentalidad de dictador que cree que ese partido es de él y que se lo va a inguir y le tomará tiempo y están construyendo desde el gobierno y desde el PRM un monstruo que se llama Leonel Fernández que va a ser su dolor de cabeza y uno lamenta mucho las incoherencias con las que uno se encuentra eso está claro eso está claro y no estamos diciendo que al final la justicia va a determinar que va a ser Milton Rey Guevara un hombre de Leonel Fernández y todos esos jueces que están ahí a decir que es la fuerza del pueblo y que va a generar esto fricciones y debilidad institucional porque nos dicen lo único que usted tiene que aprender a hacer es hacer piruetas para lograr las cosas no respetar la ley y este es y este es mi discurso fue mi discurso en el 17 en el 16 es mi discurso en el 20 y será mi discurso en el 24 si Dios nos da vida y salud porque es lo más difícil del mundo ser coherente y de verdad cuando yo vi a Paliza no me agradó que si usted busca los videos del 16 lo verá él reclamando teniendo la misma cantidad de senadores que el PRD reclamando que ellos eran la segunda fuerza y hoy el PRM vergonzosamente intenta hacer lo que en un momento se le intentó hacer a ellos que era desconocer la importancia y que eran la segunda mayoría de políticamente en el Congreso podían hasta no tener y en esa oportunidad él fue el designado fue el representante del PRM en el Senado del Consejo Nacional de la Magistratura y José Pá Castillo por los diputados así es cuando a veces nos dicen a los políticos que somos todas las cosas que dicen de los políticos no le queda uno el 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 único camino de decir es cierto lo que se dice no todos van en el mismo saco pero en la gran mayoría en aquel esquema maquiavélico de que el fin justifica los medios uno piensa que en algún momento habrá que sacar esto de la mentalidad de los políticos en todas partes del mundo el fin no puede justificar los medios segunda mayoría partido de la liberación dominicana nos guste o no nos guste así es aunque se hagan todas las piruetas y vuelvo y digo antes de irnos que da pena y da vergüenza ver a un partido y a su presidente que fue víctima de eso promoviendo las mismas cosas da pena da vergüenza publicidad y volvemos con el café de diario 55 Rubén Polanco nuestro contertulio del día de hoy dirigente del PRM exactamente con él conversaremos aunque no es abogado es un hombre con una visión empresarial y a lo mejor tendrá una idea con relación a esto publicidad y ya volvemos y ya volvemos en el futuro y ya volvemos a ver el mundo Gracias. A propósito del presidente del PRM, el señor Paliza, ayer daba unas declaraciones en torno a quienes estarán sustituyendo a los cuatro diputados que fueron nombrados en el gobierno y que debieron renunciar a su curul. Y decía José Ignacio Paliza que se va a respetar la cuota de género. Y esto es importante porque la señora Josefa Castillo estaba sugiriendo un hijo. O sea, aquí vimos cómo en el 2016, y esto se contempla inclusive, aquí vimos en el 2016 como muchos regidores que por la cuota pusieron a sus esposas y luego de ganar las elecciones, ganar la regiduría, entonces ahí provocaron la renuncia de la esposa, de la mujer, a quien pusieron para ellos ocuparla. Y esto debiera respetarse, y aquí entonces se cae de la mata que aquellos que estaban promoviendo para que sustituyera a Josefa, hombres, no podrán ser, deberá ser una mujer. Y así tiene que ser, para que pueda respetarse ese equilibrio y que la mujer tenga la presencia, el posicionamiento que siempre se ha demandado, de que solo los hombres pueden hacerlo todo. Aquí vemos que la mayoría que ocupan posiciones importantes en el Estado son hombres. El presidente quiso hacer un equilibrio nombrando a todas las representantes del poder ejecutivo en el país, en cada una de las provincias, mujeres. Pero siempre la mujer ha sido relegada a un segundo plano. No ocupa posiciones importantes, siendo la mujer un ente con mayor entrega a sus trabajos, con mejores condiciones administrativas inclusive. Y son más los hombres que usted ha visto vuelto en escándalo que las mismas mujeres. Ahí hay otro tema. Todo el mundo sabe, el que ha visto el programa, que yo siempre he sido un defensor de las mujeres que participan en política, porque yo creo que desde mis inicios he trabajado siempre con las mujeres y tengo mucho respeto por las mujeres políticas. ¿Cuál es el tema ahí y qué era lo que la sociedad te estaba pidiendo? Porque volvemos a lo mismo. Si alguien quedó, se estaba aquí tratando de buscar la representatividad. ¿Quién quedó después de Josefa Castillo en votaciones? Quedó Claudio Camaño, que perdió por unos 200 o 300 votos y quedó él después de Josefa. ¿Qué era lo que mucha gente proponía? Bueno, aquí hay una persona que tiene una cantidad de votos que significa una representación, porque un gran número de ciudadanos de esa demarcación prácticamente votaron por él, perdió por 200 votos. Entonces, si el que está más arriba sale, la lógica que se intentó exponer, es decir, pero mira que hay una persona que sacó 6 mil y tanto de votos, casi 8 mil o 7 mil votos, sacó casi Claudio Camaño, hijo. Que lo llevó al Tribunal Superior Electoral, el caso de él. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿es representativo, es democrático que también yo lleve a una mujer que no participó, que no salió a buscar un voto? Yo que soy un defensor de las mujeres, porque lo que tenemos que buscar es institucionalidad de esto y representatividad. Está bien, no puede ser un hombre, no puede ser el hijo, ¿por qué varón? Pero tampoco podemos traer de la banca a alguien que ni siquiera participó en el proceso, que nadie lo escogió. Si van a hacer esto, entonces habría que buscar la mujer, si no lo vamos a hacer por cantidad de votos, la mujer que más votos sacó, en esa demarcación del Partido Revolucionario Moderno. Pues tampoco podemos traer a una gente de la calle, de que venga, usted va a representar una cosa cuando nadie ha votado, porque una diputación es representatividad. Y cuando alguien, ni siquiera un voto emitido por esa persona, entregarle eso a esa persona no es correcto. Porque al final, que sea familia, que no sea familia, alguien que no participó en el evento, que yo creo que debe, en este caso, porque para eso son las experiencias, se debe instituir en la nueva ley el suplente al diputado. Cuando a un regidor le pasa algo, hay un suplente que entra automático. Si un regidor renuncia, no puede pasárselo a una familia entre el suplente y el regidor. Entonces, tanto para el senador, igual lo ponemos sin salario. Hay mucha gente que le temen a esto por el tema de que, conchale, yo soy el suplente de Fran, entonces yo no quiero que a Fran le pase nada. Yo no quiero que a Fran le pase nada, pero si el destino, o si yo puedo ayudar el destino. Entonces, es entregar esto. Se hizo un modelo que quiero decir, que miren, es que en los partidos hay un nivel de rastrería tan grande, que es lo que daña las cosas. Aquí, cuando yo estaba buscando el otro día la cantidad de suplentes de los regidores, y están vacantes, Fran. ¿Tú sabes por qué? Porque los partidos no hicieron la tarea. No hicieron la tarea. Y aquí hay regidores que no tienen suplentes inscritos en la Junta Municipal de Santiago. Porque no se respetó la ley. Y aquí vuelve el tema de la discusión aquella, Edison, de quién es la curul. ¿Es del partido o es de la persona que trabajó para ganársela? Ahí también hay una ambigüedad. Pero, señores, miren, uno dice, le estoy diciendo, y lo pueden entrar, vayan a buscar el registro. Registro. Aquí hay un partido que tiene 18 regidores, 17 regidores, y tiene 5 suplentes, porque no inscribió los suplentes. Y debió haber llenado esas vacantes. ¿Por qué? Por esa misma situación. No puede ser, porque tampoco pueden venir con este asunto de que una mujer, para venir a meter a una mujer de mi tendencia o alguien que tenga afinidad. No, no. La mujer que más votos sacó. Que participó en esa demarcación y que represente algo. Porque eso es lo que son los diputados. Representar una comunidad. Me gustaría a mí que hubiese sido Claudio Camaño que sacó 7 mil dominicanos de esa demarcación. Le marcaron la cara a él que querían que fuera él que los representaran. El método de Homme lo dejó fuera por aquellos de los escaños que van al partido. El método lo dejó fuera. Usted sabe lo que son 7 mil votos. Entonces usted se lo va a dar y que a alguien porque es hembra. O porque es que si yo que. Entonces estaríamos haciendo la misma injusticia si no se toma como referencia la cantidad de votos y el mérito que alguien adquirió en un proceso electoral. A partir de ahí es que hay que hacerlo. No es que si es joven, es hembra, es varón. ¿Quién quedó detrás? ¿Quién representa? ¿Quién es el que en verdad representa esa comunidad? Que para mí lo correcto debió haber sido entregarle esa curul a Claudio Camaño que tiene votos suficientes y que un método un método no el proceso lo sacó. Porque entonces la desgracia es que él no entró Fran y entró uno del PLD que sacó menos votos que él. Y uno entiende que José Fahel es la que va a designar la persona al partido para que sea su sustituta. Porque y aquello que se van de un partido. Por ejemplo el senador de San Juan de la Maguana Félix Bautista no dejó su curula al PLD él se la llevó consigo a la fuerza del pueblo igual hizo el otro y los otros que se han ido. Es decir que ahí miren usted recordará el caso aquí en Santiago con el exdiputado Marino Collante Sí no eso se lo daba él a quien él quería. Entonces tenemos nosotros que todas esas ambigüedades si creemos y queremos ordenar esto.